Mi nombre es Ana Fernández, soy arquitecta, tengo 42 años y vivo en Montevideo. Siempre me gustó de la arquitectura pensar los espacios en los que habita el ser humano. Empecé creo que jugando con los legos y con los dibujos y en esa mezcla que no sabés, hasta que cuando entrás a la facultad te das cuenta que no tiene nada que ver eso con la arquitectura y te enamoras de la arquitectura. Cuando yo estudiaba, en los talleres había algunos que no tenían vidrio, no había bancos. En ese contexto aprendíamos arquitectura. Cuando terminé mi carrera no tenía trabajo de arquitecto. Estábamos en plena crisis. Entre los colegas nos juntábamos a ver qué podíamos hacer. También uno se olvida de esos momentos, pero no teníamos en qué trabajar. Hoy en día hay más demanda de trabajo que arquitectos. Y en estos 10 años nos hemos encontrado haciendo lo que nos gusta, o sea, devolviendo a la sociedad muchas veces lo que la sociedad nos pagó. La arquitectura uruguaya yo creo que ha marcado como jalones importantes en lo que es nuestra historia de la arquitectura. El viejo conocido Palacio de Justicia que estuvo durante 30 años como una estructura que marcaba un poco el momento que estaba transcurriendo en Uruguay. Está ahora como una de las obras emblemáticas en un lugar tan estratégico de la ciudad para hablar de los tiempos que estamos viviendo. Nadie creyó en su momento que invertir esa cantidad de dinero podía tener los resultados que tuvo. Resultado que se desborda el Solís y que se agotan las localidades en el Sodre. Quedan cosas importantes por hacer. Es porque Uruguay tiene un rol diferente. Está estratégicamente situado en un lugar donde precisa hotelería de calidad. Por ejemplo, los centros logísticos, Zona Franca, por una estrategia donde Uruguay se posicionó por su normativa, por las políticas que fue desarrollando y hoy es una realidad importantísima para el país. Yo creo que hoy lo que nos pasa y la dificultad esta es que nos olvidamos del momento que vivimos, de la facultad sin vidrios, del no saber qué hacer, del pensar en hacer otra cosa. Cuando tenemos un panorama mucho más amplio donde se desarrollaron un montón de mecanismos que nos pudo insertar y quedan abiertas las puertas para seguir avanzando, eso es increíble pensarlo, ¿no? Te da una seguridad muy grande, sobre todo para mi familia.